En estos días estuve enseñando sobre mis primeras experiencias con la oración, cómo aprendí a caminar con Dios, a hablar con Dios, pero entendí que había algo especial porque el cielo estaba abierto. Y leí que en la Biblia enseña que en algunos lugares, con algunas personas que estaban en maldición, dice, el cielo se te volverá de bronce. Era el metal más duro que en ese momento se estaba utilizando. Entonces está indicando que cuando le pidas a Dios tus oraciones parece que rebotan en un techo metálico duro, parece un blindaje. Y cuando Dios quiera soltar las bendiciones no van a caer porque estás cubierto por un cielo cerrado que no permite que las bendiciones vengan. Lo que yo sentí en mis primeros pasos de oración y de vida cristiana es que el cielo se había abierto y sabía que era real y lo estaba experimentando. Las cosas me salían diferente. Estaba avanzando en mi carrera y estaba rindiendo exámenes con una velocidad y un promedio de aprobación que no se podía entender. Algo estaba pasando. Las cosas me estaban saliendo diferentes. Había luchas pero sabía que Dios estaba ahí también. Descubrí que vivir con los cielos abiertos es lo mejor que le puede pasar a una persona. Entonces dije Señor contame esto de que siento el cielo abierto y Dios me mostró que fue Jesús el que abrió el cielo y en la Biblia empecé a entender que tenía acceso a la mismísima presencia de Dios. Cuando alguien me decía me gustaría que hagas una oración por mí porque a vos Dios te escucha. Yo le decía no, Dios nos escucha a todos. Después descubrí que cuando uno es una persona de fe y camina con Dios, Dios te escucha y el cielo se abre y podés entrar a hablarle al oído donde él está. No físicamente obviamente. Estoy hablando que en el mundo espiritual podés llegar a ese contacto con él. Y en la Biblia lo descubrí y me encanta. El libro de Hebreos capítulo 10 dice, escuche, escuche. Hermanos, la sangre que Jesús derramó al morir en la cruz nos permite ahora tener amistad con Dios y entrar con toda libertad en el lugar más santo que es donde él habita, es el lugar de su trono. Pues cuando Jesús murió abrió la cortina que nos impedía el paso pero ahora Jesús está vivo y por medio de él podemos acercarnos a Dios de un modo nuevo y distinto. Él fue mi camino al cielo, Jesús. Él abrió camino y a través de él cuando me pongo en oración siento que el cielo se abre. Y alguien dice, bueno, pero qué, no hay nubes o sacaste el cielo raso. No, no mires con ojos naturales, estoy hablando de lo espiritual. Siento que la paz de Dios está ahí. Siento una alegría que es imparable y entiendo que la Biblia dice que al lado de Dios hay plenitud de gozo. Siento que las cosas están cambiando. ¿Sabes por qué? Porque el cielo se abrió en el mundo espiritual y mis oraciones no llegan a la pared de al lado o aquel que está chumeando a ver qué es lo que yo estoy hablando. La oración pasa a los cielos y de alguna manera espiritual yo en persona estoy en ese lugar hablándole a Jesús al oído y el Padre recibiendo mi oración y escuchando lo que yo estoy hablando con Él. ¿Saben? Dice que nos acercamos a Dios de un modo nuevo y distinto. Tuviste una experiencia con Dios, le entregaste tu vida a Jesús, pediste perdón por tus pecados y si no lo hiciste, hacelo ahora. Decirle, Jesús, yo te recibo en mi corazón y te pido que perdones todos mis pecados y un sello de Dios va a venir sobre tu vida y algo va a cambiar, el cielo se va a abrir. Y entonces vas a ver a Dios de una manera nueva y dice que nos podemos acercar a Dios de un modo nuevo y distinto. Esas relaciones acartonadas que teníamos antes y repetíamos cosas sin pensarlas ahora no funcionan así. Ahora yo me acerco a Él y le hablo cara a cara y Él me responde y Él dice en su palabra a los que viven así todo lo que pidas al Padre en el nombre de Jesús yo lo voy a hacer, dice Jesús. Así que también cuando tenés esta amistad con Él estás recibiendo bendiciones de todos los colores y de todas las formas porque Dios está contigo. Así que relacionate con el cielo que tu cielo se mantenga siempre abierto. Cuando hay bajones, los nubarrones quieren cerrarlo de nuevo uno debe sonreír y decir Señor, me perdonaste y siempre hay una oportunidad nueva para mí. Te animo a que disfrutes a Dios cada vez más cerca de Él. Que Dios te bendiga.